Venezuela, ya a esta hora tenemos información de último minuto y es que para intercambiar experiencia con los representantes del gobierno chino, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un histórico encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China y con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China. Veamos. Con el interés de afianzar los lazos de cooperación y amistad con los representantes de los poderes públicos del ligante asiático, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un afectuoso encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. Excelentísimo señor Xiao Luaji. En nombre de la Asamblea Popular Nacional de China le doy la más cálida bienvenida a visitar nuestro país de nuevo. Usted es un viejo amigo muy conocido en China. Lleva largo tiempo promoviendo firmemente las relaciones amistosas entre ambos países. Sus once vicidas previas a China ponen de pleno manifiesto su profunda amistad con el pueblo chino. Venezuela es la cuna de las revoluciones de América Latina y cuenta con importantes influencias en la región. Usted como presidente de Venezuela a lo largo de los últimos diez años desafiando las presiones externas ha enfrentado activamente todo tipo de riesgos y desafíos. Manteniendo la bandera de la revolución polivariana en alto, usted ha unido y dirigido al pueblo venezolano a obtener notables logros en el proceso de explorar el camino de desarrollo correspondiente a las condiciones nacionales. Estoy convencido de que bajo su firme liderazgo el heroico pueblo venezolano conquistará mayor éxito en la gran causa de defender la soberanía nacional, rechazar las interferencias extranjeras y materializar la revitalización nacional. y hará positivas contribuciones a la estabilidad y el desarrollo de la región. Muchas gracias. El presidente Maduro destacó las fortalezas de China como potencia económica. Muchas gracias compañero Chao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea del Poder Popular Nacional y miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China. Estoy contento de estar en esta Asamblea. La he visitado en muchas oportunidades. Como diputado, como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y como presidente de la República porque aprecio mucho el trabajo que hacen ustedes por el desarrollo de China, por el fortalecimiento de China y aprecio mucho la amistad que hemos cultivado entre la Asamblea Popular Nacional de China y el pueblo de Venezuela y la Asamblea Nacional de Venezuela. Quiero transmitirle un mensaje de saludo solidario del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el compañero Jorge Rodríguez y de todo el cuerpo legislativo del país. Esta visita que hemos hecho ha sido extraordinaria. Todas las jornadas de trabajo, todos los acuerdos, todos los planes, todos los documentos aprobados y firmados en Chen Chen Chen, en Changái, en Chandon. Llegamos a Chen Chen en medio de una tormenta. Aterrizamos en medio de una lluvia pertinaz y arrancó una gira verdaderamente histórica. Y luego nuestra llegada a Beijing y las jornadas de trabajo, la firma de 31 acuerdos que yo califico como documentos de trabajo. Le decía al presidente Xi Jinping ayer, esos 31 acuerdos para nosotros son 31 compromisos de trabajo y de avance. La reunión ayer con el presidente Xi Jinping y toda la jornada duró 3 horas 30 minutos. Fue intensa y muy fructífera. Muy fructífera. Ahora nos toca llevar adelante todos los nuevos consensos para construir una nueva etapa de las relaciones rumbo a los 50 años de las relaciones China-Venezuela. Próximo año cumplimos 50 años y tenemos que llegar en las mejores circunstancias, las mejores circunstancias a los 50 años a construir una etapa de avance, de fortalecimiento. Venezuela ha resistido una guerra multidimensional, una guerra híbrida, lo que llaman una guerra de cuarta generación. pero estamos de pie, estamos victoriosos y estrechando la mano de nuestros hermanos chinos para seguir avanzando. Muchas gracias por este recibimiento. El jefe de Estado también se reunió con el primer ministro de la República Popular China, excelentísimo señor Li Qiang. Hemos establecido sólida confianza mutua y profunda amistad. Ayer usted sostuvo un encuentro y también le ofrece una ceremonia de bienvenida con usted. Ambas partes decidieron elevar las relaciones sino venezolanas a la asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Esto es un hito importante en la historia de las relaciones binacionales, lo cual promoverá la amistad y la confianza entre ambas partes y llevará nuestra cooperación en los diversos terrenos a una nueva altura. Con la orientación estratégica y esfuerzos conjuntos de ambas partes, los vínculos binacionales entrarán en un nuevo capítulo esplendoroso. Muy optimistas y llenos de una fuerza especial por los grandes resultados de esta jornada de trabajo que hemos tenido en China. Extraordinarios resultados de los acuerdos y hermanamientos con Chen Chen, Shanghai, Chandong. Extraordinarios resultados firmando 31 acuerdos de trabajo y compromiso en la comisión mixta de alto nivel y una extraordinaria jornada de trabajo con el presidente Xi Jinping donde hemos llegado a grandes consensos. El primero de todos elevar nuestra relación a una asociación estratégica a toda prueba y todo momento. Es un hito en las relaciones en el sur global. Marca un camino fundamental hacia adelante hacia un futuro esplendoroso. Yo he dicho que estamos entrando en la quinta etapa de las relaciones China-Venezuela y va a ser la etapa de la expansión en todos los frentes de batalla del trabajo en la energía del trabajo en el comercio en la economía en la ciencia en la tecnología en la educación en la cultura en la salud en la conexión aérea en el desarrollo de un turismo beneficioso para los pueblos en el desarrollo en general de la agricultura y de todo lo que tiene que ver con la vida económica y el bienestar social de los pueblos. China es un ejemplo en el mundo es un ejemplo de cómo ha logrado un desarrollo sostenible y profundo que le llega al pueblo chino y que impacta al mundo entero. China se ha convertido como le dije al presidente Xi Jinping ya China se convirtió en una superpotencia de paz una superpotencia humana digo yo profundamente humana construyendo su propio modelo estoy muy contento de conocerlo querido primer ministro y sé que van a ser muy fructíferas nuestras conversaciones y nuestras relaciones aquí en adelante gracias el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro hicieron una ofrenda floral ante el monumento a los héroes del pueblo ubicado en la plaza de Tialamén como muestra del profundo respeto y admiración para una nación milenaria que siempre ha estado de pie y con dignidad ha librado grandes batallas por su independencia la asociación estratégica entre China y Venezuela se fortalece bajo los principios de la complementariedad y juntas transitan una nueva época de desarrollo compartido desde Beijing Indira López la noticia de la noticia de la noticia ¡Gracias!